Bienvenido señor vicepresidente, este sería un debate, pero Norman Quijano no pudo venir porque venía a uno de sus metrobuses y bueno usted sabe que esas cosas no sirven. Y Tony, bueno, Tony no importa, todos sabemos que no va a ganar, así que para qué invitarlo, ¿y cómo ha estado? Eh, algo apija muchacho. ¿Se siente seguro de ganar las elecciones? Por supuesto manje, todos saben que mis propuestas son la mera salsa, que soy el candidato más sensual. ¿Por qué cree que la gente debería votar por usted? Eh, bueno, hay gente que quiere seguir con el cambio. ¿Cómo piensa combatir la ola de criminalidad y violencia en el país? ¿Y quién dice que la voy a combatir? Si no hombre, la violencia es bien sabrosona, ¿cómo me hace falta andar como fusil allá en el campo? Mi puta, ¿cómo me hace falta un vergo de ondas? Secuestrar empresarios, matar soldados culeros, chimar algún cipote del monte, pero en especial botar potes y puentes. Sí, eso era bien chivo. Eh, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias por ver el video!